Espina Record El celito y el pop Nadie sabe que yo paso por la escuela y te saco el salón Te quedas callar Nadie sabe las cosas que tú y yo hacemos en mi habitación Te quedas callar Nadie sabe los secretos que guardamos en el corazón Te quedas callar Solo tú y yo hasta la muerte mami en este vacilo Te quedas callar Mi apaya, mi apaya, mi apaya De todas tus amigas eres la maquilla Siempre sí quedas con la boca maquilla Lista ya con la fe que ensaya Pero eso no afecta, este te conecta El poco te inyecta de forma correcta Fuemos del amor y nadie nos molesta Pon la media luz y el seguro a la puerta Que este te potea bien el playa Y el chavo es recto en posición correcta Una avenida perfecta te deja desmayar Si no me creo que apuesta Nadie sabe que yo paso por la escuela y te saco el salón Te quedas callar Nadie sabe las cosas que tú y yo hacemos en mi habitación Te quedas callar Nadie sabe los secretos que guardamos en el corazón Te quedas callar Solo tú y yo hasta la muerte Mami en este vacilo Te quedas callar Me encanta tu flow No dice nada Lo cual de este party No dice nada Eres una piche que por lo mío regulea No importa razón por ti yo hago lo que sea No dice nada No dice nada Aunque tu par te castigue No dice nada Aunque tu esposo se entere No dice nada Porque le encanta mi fuete Le gusta hacerlo hasta encima el monete Tira como ella camina Provocativa Provocativa Sabiendo que es mía Si lo hacemos en la disco No dice nada Y me fugo con ella por la parte de atrás Nadie sabe que yo paso por la escuela y te saco el salón Te quedas callar Nadie sabe las cosas que tú y yo hacemos en mi habitación Te quedas callar Nadie sabe los secretos que guardamos en el corazón Te quedas callar Solo tú y yo hasta la muerte Más bien este vacilo Te quedas callar Mira como ella camina Mi apella Mi apella Mi apella Provocativa Sabiendo que es mía De todas tus amigas de la maquilla Mira como ella camina Mi apella Mi apella Mi apella Provocativa Sabiendo que es mía De todas tus amigas de la maquilla Día 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 ¡Día! ¡Gracias!